Está confirmada la muerte del productor Nicandro Díaz, una verdadera tragedia, un accidente. En la mañana le reportábamos que se solicitaban donadores de sangre, pero lamentablemente perdió la vida. No tenemos más detalles sobre qué fue lo que ocurrió, sin embargo es una noticia muy triste porque Nicandro Díaz es un pilar de la televisión, ha hecho grandes historias, empezó con telenovelas para niños, vivan los niños, es una de ellas, gotita de amor, y estos éxitos como Destilando Amor. Y recientemente Golpe de Suerte, un golpe de suerte, que yo estuve con él en esa presentación de telenovela, con Eduardo Yañez, Mayrin Villanueva, sin duda alguna un golpe muy duro para todos los de la industria de la televisión, porque como bien mencionas ha tratado con innumerables actores, con muchísimas personas del medio, importante para la empresa Televisa donde trabaja, y fue en una...